Para algo increíble. Aun con la pega de funcionar a 900p, el lugar de los esperados 1080p es uno de esos títulos que te dejaban ver de primera mano lo que la nueva generación podía conseguir. A día de hoy, de hecho, sigue siendo uno de los juegos más espectaculares de Xbox One y PC. The Order tenía sus problemas, pero los gráficos no eran uno de ellos. Aun con la pega de funcionar con bandas negras, es uno de esos títulos que te dejaban ver de primera mano lo que la nueva generación podía conseguir. A día de hoy, de hecho, sigue siendo uno de los juegos más espectaculares de PlayStation 4. Para muchos, los juegos intergeneracionales habían frenado el salto visual de las nuevas consolas, pero el caso de Metal Gear Solid V de Phantom Pain es diferente. Gráficamente es un juego espectacular, con momentos fotorrealistas y a 60 imágenes por segundo. Una pena que no vayamos a ver lo que el Fox Engine puede dar de sí. Otro de esos juegos con algún que otro problema, pero que en lo visual nos dejó sin palabras. Un título con una dirección artística soberbia, algunas partes que parecían imposibles de renderizar en tiempo real, y muchísimos detalles que aparecen cuando menos los esperamos. Además, la versión de PC ha llevado recientemente el apartado técnico todavía más allá. Aunque empezó tropezándose, no solo se recuperó, sino que consiguió ganar la carrera. Tri-Club es un juegazo, con un nivel de detalle espectacular, unos paisajes hipnóticos y una recreación de la lluvia que todavía nadie ha conseguido superar. Además, consiguió ofrecer una sensación de velocidad excelente incluso a 30 imágenes por segundo. Rocksteady nos mostró lo que podíamos esperar de esta generación con un juego de mundo abierto que ofrecía un detalle espectacular. Tanto los escenarios como los personajes, sin olvidarnos del Batmobile por supuesto, están recreados con una precisión sorprendente. Añádele luces de neón, efectos de partículas, lluvia y tendrás un envoltorio increíble. La última aventura de Geralt es un espectáculo audiovisual, un juego gigantesco repleto de detalles en los que perdernos. Los inmensos paisajes se anteponen a los cuidados interiores, los elaborados personajes sorprenden tanto como las enormes bestias. Además, es un título que ha ido evolucionando, añadiendo compatibilidad con las nuevas consolas, aumentando su resolución y añadiendo HDR. Imshorniak recuperó uno de sus clásicos para permitirnos disfrutar de la primera aventura rehecha con gráficos que nos llegaron sin palabras. Ratchet & Clank se ve genial, y por momentos podría ser una película de animación por ordenador. Un auténtico festival del color, con animaciones excelentes y una gran dirección de arte. Naughty Dog no decepciona, y cada vez que lanzan un juego, el listón audiovisual sube. Tanto con Uncharted 4 como con su spin-off, el límite de una PS4 volvía a cuestionarse. Unas expresiones faciales que por momentos eran humanas, un exquisito gusto por el detalle, secuencias espectaculares y transiciones perfectas sin ningún tiempo de carga. Frostbite es un motor versátil como pocos, aunque parece que en los shooters es donde consigue brillar más. Battlefield 1 nos enseña la guerra acercándose constantemente al fotorrealismo, con un gran trabajo en lo que respecta a las texturas, a la iluminación y a las partículas, apoyándose además en unas 60 imágenes por segundo siempre estables que nos sumergen en la batalla. Playground Games es seguramente el estudio más en forma de Microsoft. Capaces de superarse cada año en el género de las carreras en mundo abierto, también se superan en lo visual. La calidad gráfica es increíble para un juego de este tamaño, con coches recreados al milímetro, fantásticos paisajes y pequeños grandes detalles, como la manera en la que se aprecia el sol a través de las pistas de plástico y la expansión de Hot Wheels. La saga de Epic nos dejó a todos con la boca abierta cuando se estrenó en Xbox 360. Es difícil que vuelva a sorprendernos igual, pero la cuarta entrega no se queda atrás. Aunque la versión para Xbox One ya se ve bastante bien, jugarlo en PC o en Xbox One X a 4K y con HDR es espectacular. El modo historia tiene momentos increíbles, gracias también a una paleta de colores mucho más brillante que las anteriores. A pesar de lanzarse durante los primeros meses de la consola, Infamous Second Son y su expansión independiente First Light nos ha dejado uno de los títulos más espectaculares a nivel gráfico de PlayStation 4. Aunque el juego se ve genial en todos sus aspectos, el nivel de detalle de la aventura es donde brilla particularmente. Gracias a su modo foto nos permitía descubrir cómo hasta el mínimo detalle estaba hecho con un mimo casi inaudito hasta el momento. Sí, ya sabemos que no se ve tan bien como la demo de aquel E3, pero The Division se ve muy muy bien. Es un juego cuya clave reside en los pequeños detalles. Cómo podemos disparar a una señal de tráfico y ver la hendidura del impacto de la bala desde el otro lado. Cómo entra la luz por los agujeros que hacemos con nuestras balas, o cómo los cristales y azulejos se rompen de manera realista al dispararles. Un juego muy muy cuidado. La aventura de guerrilla puede ser uno de los juegos más espectaculares en cualquier plataforma. Es un juego que te deja con la boca abierta tanto si ves una panorámica de su mundo como si te fijas en sus detalles. Todo está increíblemente cuidado, lo que unido a su espectacular derroche tecnológico y su dirección artística hace que se corone como uno de los juegos con mejores gráficos de la generación. La veterana saga de conducción de Microsoft no quiere quedarse atrás en la comparación con su hermana pequeña. Y aunque desde la primera entrega en Xbox One ya lucía genial, con esta se han superado. Forza Motorsport 7 es uno de esos juegos que consigue distraerte de la carrera con sus gráficos, con unos coches representados a la perfección. Unos escenarios increíbles y un uso del HDR que demuestra lo que puede dar de sí esta tecnología en la actualidad. Uno de los juegos más polémicos de los últimos meses tiene, sin duda, un factor indiscutible, su apartado audiovisual. Lo último de DICE es un auténtico espectáculo gráfico, fiel al universo de la Guerra de las Galaxias y que nos deja ver una vez más que, cuando se trata de mostrar acción espectacular a 60 imágenes por segundo, el motor Frostbite se desenvuelve como nadie. Remedy se toma su tiempo para sacar nuevos proyectos, pero el salto visual que dan entre juego y juego es espectacular. Con Quantum Break vimos un título cuidadísimo, donde se pueden destacar muchísimas cosas, pero donde quizá la iluminación y la enorme cantidad de efectos utilizados para recrear los poderes del protagonista se llevan el premio. Aunque ya en PC pudimos verlo mostrando todo su potencial, ahora en Xbox One X tenemos una segunda oportunidad para disfrutar del gran trabajo técnico de los finlandeses. Lo que ha hecho Ubisoft a la hora de recrear el Antiguo Egipto es digno de elogio. La escala del mundo, el gusto por los pequeños detalles, la fidelidad de los entornos y personajes, es fácilmente uno de los juegos con mejores gráficos hasta el momento y además con un rendimiento genial en cualquier plataforma. Sin ser el mejor juego de la saga, Unity tampoco es esa basura que muchos aseguran que es. Desde luego, en lo visual, la primera entrega diseñada en exclusiva para la nueva generación nos dejaba un juego increíble. Si bien es cierto que la ambición de Ubisoft causó algunos problemas de rendimiento, Unity hizo cosas que sus sucesores no han conseguido superar, como la cantidad de personajes en pantalla, el tratamiento de los materiales, la recreación de los rostros e incluso nos atreveríamos a mencionar algunos aspectos de la iluminación. El primer Watch Dogs fue también víctima de la polémica del Downgrade, y para evitar problemas, su secuela fue mucho más discreta al mostrarse. Quizás por esto, nadie terminó de prestar demasiada atención a los gráficos, pero es un juego que se ve genial. No solo nos va a dejar boquiabiertos con sus paisajes, sino que si prestamos atención a la recreación de la ciudad, vamos a encontrarnos momentos fotorrealistas. Como no podía ser de otra manera, Sony continúa superándose con cada juego, haciendo que nos preguntemos dónde está el límite de PlayStation 4. God of War sobrepasa las expectativas con un título donde no solo encontramos una excelente dirección artística, sino también una ejecución técnica sobresaliente. Los personajes están modelados con un excelente gusto por el detalle, las partículas nos deslumbran en cada combate, y los escenarios llegan a niveles que parecían imposibles de recrear. Lara nos dejó boquiabiertos con su última aventura, un auténtico espectáculo cuidadísimo en todos sus aspectos. Los escenarios y personajes exhiben un tratamiento excelente, cuidados y detallados, con una iluminación increíble que nos deja uno de los juegos más atractivos de la generación. Dicho sea de paso, ahora en Xbox One X podemos disfrutarlo con HDR para darle todavía mayor fuerza a sus imágenes. Es cierto que lo nuevo de Polyphony Digital puede tener algunos altibajos en lo visual, pero creemos que tenemos que meterlo en esta lista aunque solo sea por el fotorrealismo que llega a alcanzar en sus repeticiones. Pero una repetición es a veces un ejercicio por intentar encontrarle esos detalles que delatan que es un videojuego. Y sí, no es perfecto siempre, pero tiene muchísimos momentos en los que puede llegar a ser indistinguible de la realidad. El Agente 47 El Agente 47 ha tenido una ajetreada aventura en esta generación, con cambio de modelo de negocio incluido, pero eso ha hecho que esté en constante evolución y que ahora mismo Hitman sea un juego espectacular en lo gráfico. El nivel de detalle y la complejidad de los entornos, la cantidad de personajes que llegan a juntarse y las mejoras que hemos ido viendo para aprovechar las nuevas consolas, además de la calidad que ya demostraba en PC, lo hacen un serio candidato para esta lista. Gracias por ver el video.